Cómo me duele el arma, mal, y cómo me duele Cómo me duele, cómo me duele el arma, mal, y cómo me duele Cómo me duele el arma mía, mal, y cómo me duele Cómo me duele, qué mala son las heridas, mal, y de lo que dé Cómo me duele, qué mala son las heridas, mal, y de lo que dé Cómo me duele, qué mala son las heridas, mal, y qué lindo el día Cómo me duele, qué mala son las heridas, mal, y cómo me duele Cómo me duele, qué mala son las heridas, mal, y cómo me duele Cómo me duele, qué mala son las heridas, mal, y cómo me duele Primera Negro es el día Que sangre negro es el día Madre que negro es el día Que si me falta el cariño mío Madre, madre, me temoría Bueno chicos, hasta aquí vuestra demostración, vuestra actuación Será nuestro jurado ahora quien decidirá Qué concursante de los dos ocupa el asiento Señores del jurado Hemos empezado complicado Lo tenéis complicado Ha sido un reto muy igualado Suele ocurrir en este programa A ver Marcelo, tú cómo te has visto Yo me he visto bien ¿No te has visto nervioso para ser tú? Sí, sí, sí Muy nervioso Estamos muy nerviosos hoy, pero bueno Aquí estamos Porque tú no has estado nunca en un escenario así con estas luces, tanta gente Con el colorío este no has estado tú nunca ¿No has estado tú en la tele? ¿Y eso de la primera vez cómo te ha ido? Yo lo sé El que sabe Bueno, tú, nervio, manojo de nervio, ¿cómo has estado? Yo me he visto bien, María Me he visto muy sereno y muy concentrado Y he metido mi papel y estoy bien Pues no pierdas la vista porque ese sobre está preparado Chicos, muchísima suerte Ya sabéis que solo uno de vosotros dos Podrá ocupar un asiento Suerte a ambos Gracias, gracias Y atención porque el jurado ha decidido Que el ganador del desafío inicial Y que por lo tanto es concursante de pleno derecho de Yo Soy del Sur Es José Manuel A ver, chicos, yo entiendo vuestra emoción José Manuel Por favor, vente para acá Chicos, por favor, ocupad vuestros asientos José Manuel Enhorabuena Eh, Marcelo Espera, espera, espera Enhorabuena Ocupa tu asiento Sigue siendo concursante de Yo Soy del Sur Gracias, gracias Bueno, Marcelo